No, lo que... no, 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 no puedo desenroscar este... Ah, voy a pedir una pinza... Es parabólica la... A todos los votos, dale... ¡Viva! ¡¡ć y vuelta! ¡¡ć y vuelta! ¡Hey! ¡Vamos! ¡ awhile! ¡Vamos si queréis lo vano! ¡Vamos, tirados, tirados! ¡Vamos! 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 ¡Dos, uno! ¡Vamos! No, Gato, no podes comer eso ¿Tienes una sola? ¡Vamos! 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 ¿Vos me ves, Gato? ¿La quita o el venta? Vos que sois siempre 100% sincero Si, yo cargo de la respuesta Mal, Gato, es mal, eh? ¿No ha grabado eso? ¿Eh? ¿No ha grabado eso? A ver... ¡Es cierto!